Contrabandistas Ocultos de una noche de estrellas ciegas Remos se clavan en lodo y amaban con hundirse Obligan al esfuerzo para no perderlos La velocidad, la de una babosa Pero entrar en sus aguas no es corriente Y atreverse es internarse en un terreno donde perder está servido El riachuelo no es amigo ni enemigo Reinan su cauce y no hace migas con intrusos Negocia el paso por sus aguas, para el tráfico, la fuga, el escondite Solo se apiada de los pobres que habitan sus riberas Con ofrenda lo veneran y enarbolan a la estatura de un dios